¡Hola chicos! Acompáñenme a ver la nueva lavadora Frontload de Samsung. Estoy súper emocionada, vamos a ver qué trae. Y una de las razones por las cuales seleccioné este modelo específicamente es que ustedes saben que siempre tengo que estar lavando ropa para mostrarles diferentes looks a ustedes. Y esta lavadora te permite una capacidad de 22 kilos y aparte con su función de super speed, toda la carga se lava de manera más rápida. Y con su tecnología Digital Inverter me olvido totalmente de los altos costos de la luz. Y sabes que es lo mejor, que sin importar el lugar en donde me encuentre puedo configurar mis ciclos de lavado directamente desde mi celular con la aplicación Samsung Smart Teams. Con Samsung tu vida se vuelve fantástica.